No te va a tocar ver la... ¿Ah? No, esto es una espectacularidad de casa, mano. ¿No le parece? Que esto sí es una casa. Miren la cocina, miren. Y miren la sala. Esto es una espectacularidad de casa. Y miren la... Es que esto sí es casa, mano, miren. Miren, tiene un baño que va para afuera. Sala comedor. Otra sala. Miren aquí. Miren, miren el máster. No, este máster es igualito a la casa mía. Miren, miren. Miren, miren. ¿Ah? Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren. Esta es la casa que Daniela necesita comprar, hermano. Miren. Miren, 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 miren. Miren, miren. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.